Bienvenidos amigos de La Defensa. Estas son las principales noticias del día. Como pan caliente, el CNE inició hoy con la impresión de las papeletas electorales de los binomios presidenciales. La papeleta para las dignidades de presidente y vicepresidente serán de color café claro. De mí no van a estar hablando. El expresidente Rafael Correa rechazó las afirmaciones de Patricio Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, en el que insinúa que funcionarios del correísmo le ocultaron las conclusiones sobre la muerte de su esposo, que fueron recogidas por Roberto Mesa. Entre otras noticias, Flavio Alfaro se encuentra en emergencia. Y es que después de dos días consecutivos de lluvias en Manaví, en este cantón se desbordaron el río Oro y Pescadillo.